Este es la historia de Pedro Avilés Pérez, también conocido como Don Pedro y el León de la Sierra. Nacido el 11 de abril de 1931 en la localidad de La Vainilla, ubicada en el municipio de Badiraguato, en el estado de Sinaloa. Sus padres fueron Adolfo Avilés y Aureliana Pérez, pero otra versión dice que era originario de la localidad de Ciénega de los Beltranes, situada en el municipio de Tamazula, en el estado de Durango. El León de la Sierra llegó a ser el primer capo de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, denominada como una clica anterior a los carteles de Guadalajara y Sinaloa. Se dice que también fue patrón de Juan José Quintero Payán, alias Don Juanjo, Pablo Acosta Villarreal, alias El Zorro de Ojinaga, de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, de Héctor Luis El Güero Palma, de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, de los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leiva, entre muchos otros, alguno de los cuales, se comenta, fueron sus sicarios. Avilés Pérez traficaba goma de opio, la cual era sembrada en México hacia los Estados Unidos, país en el que se asoció con Max Coxman, el rey del opio, quien era miembro de la pandilla de Benjamín Buxi Siegel, de la familia Lucky Luciano, a su vez jefe de la mafia italo-norteamericana. Según datos, tras la Segunda Guerra Mundial, la heroína era utilizada en los hospitales para aliviar los dolores de los veteranos. Durante el gobierno del presidente estadounidense Franklin Roosevelt, creció el cultivo de amapola en México, supliendo la escasez de heroína y fina en el mercado que en su mayor parte provenía de Turquía. Se conoce que Don Pedro organizó a los cultivadores de amapola para que produjeran goma de opio. Este material lo trasladaban de Culiacán a Mexicali, Baja California. Además, operó en San Luis Río Colorado, Sonora, y su territorio abarcaba el paso fronterizo de dicha zona hasta llegar a Tijuana. La muerte de León de la Sierra se conoce que fue en un intercambio de balazos que duró al menos 20 minutos, que terminó con el primer capo del narcotráfico en México. A él se le atribuye haberle dado forma a la organización de los grupos de narcotráfico en el país, que después tras su muerte derivaría los diferentes carteles que hoy siguen disputándose el control de las diferentes regiones. El llamado León de la Sierra murió el 15 de septiembre de 1978 en el lugar conocido como Loma de Monzón, en la localidad de Aguacaliente Tepuche, en el municipio de Culiacán, cuando se dirigía al poblado de Aguacaliente de los Monzón. Se dice que Don Pedro había sido detenido con otras personas por elementos de la ahora extinta Policía Judicial Federal, los cuales emboscaron al capo y a sus secuaces, entre ellos a Juan Santibáñez Pérez, lugarteniente de Aviles Pérez, quienes viajaban a bordo de dos camionetas de redilas. De acuerdo con las versiones de aquella época, en el lugar se encontraba Manuel Salcido Uzueta, alias El Cochiloco, quien era presuntamente quien le dio el tiro de gracia a Don Pedro, el León de la Sierra. La versión oficial es que Don Pedro y sus secuaces agredieron a los agentes de la ahora extinta Policía Federal Judicial, quienes le marcaron el alto en un retén ubicado en las proximidades del poblado Loma de Rodriguera. Sin embargo, según el parte, el capo y algunos de sus acompañantes dispararon contra las autoridades, por lo que comenzó una balacera que duró al menos 20 minutos. Todas las personas, excepto las mujeres, portaban armas. Además, se recogió todo un arsenal, seis rifles, tres de calibre R15, dos calibre 7.62 de los conocidos como cuerno de chivo y otro de calibre 45. Las otras personas asesinadas en el lugar del atentado fueron Amado Félix López, quien tenía orden de aprehensión por asalto a mano armada en perjuicio de la Policía Judicial Federal en hechos ocurridos en Mexicali y Baja California, donde también murieron cuatro policías municipales, así que como uno de los autores intelectuales de la fuga masiva de reos que se dio en la cárcel de La Mesa, en Tijuana. Además, se identificó a Leodogario Urias, requerido por los jueces del distrito de Nogales, Sonora, por delitos contra la salud. También Juan Manuel Ruiz Soto, el cuco, quien había cometido varios homicidios en la ciudad de Culiacán y en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. También se identificó a las mujeres culiacanenses, Rosario Monzón Ríos, a María Berta Chávez Aceves de 22 años, Dolores López Aceves de 15 años de edad y estudiante de secundaria, y a Armida Ramírez Lara de 16 años de edad, así como a Ramón López Amarripa, de quienes se desconocen si tenía nexos con el narcotráfico. Tras la muerte de Pedro Avilés, Luciano Reynosa Pérez, medio hermano de León de la Sierra, intentó ocupar su lugar como jefe de la organización criminal, lo que fue pedido por el jefe de jefes, que se convirtió en el nuevo líder del narcotráfico en México. En noviembre de 2015, Francisco Javier Avilés Araujo, el árabe o el gordo Avilés, presunto hijo de Pedro Avilés, quien supuestamente estaba vinculado a la organización criminal del cártel de los Beltrán Leiva y que operaba en Guasave, fue decapitado al interior del penal de Culiacán. Días antes, había sido detenido en el vado, con 57 dosis de cristal, una de cocaína y 1.400 pesos en efectivo, lo cual dijo era producto de la venta de drogas al menudeo. El joven fue retornado a la entonces Procuraduría General de la República e internado en el penal de Culiacán, Sinaloa, en donde fue decapitado con un arma blanca, supuestamente por otro reo durante una aparente riña. Al día de hoy, se le recuerda como el padre del narcotráfico y que en vida fuese uno de los capos con toda la tenacidad para operar las redes delictivas en diferentes partes del mundo. No se sabe si tendría conciencia de hasta dónde llegaría su legado. Lo que es un hecho es que todos los carteles que operan al día de hoy en diferentes partes de la República Mexicana son raíces que dejó Don Pedro, el león de la sierra. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte, darle like a este video y activar la campanita. Esto fue, desde no respires oficial, raíces del narcotráfico. Gracias por ver el video.